La Chica del Verano Metemos dos Metemos dos ¿Con qué se hace este concurso de Córdoba? Digamos, para que sea, arranque bien El concurso de La Chica del Verano Necesitamos un par de gatitos, ¿o no? Digamos, necesitamos Mirá, mirá Está vivo Pide por su vida al gatito Gatito No quiere entrar en la chica Fuiste, fuiste Yo diría, ¿tenemos que arrancar? Vamos probando, vamos probando El gatito No, estás muerto, gatito Sorry for you Vamos, ¿eh? ¡Tartunó! ¡Por Dios! ¡No, Tartunó! ¡Uy, Dios mío! ¡Ah, pero le dio sin asco! ¡Dios mío! ¡Mirá cómo quedó! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Mirá ¡Ay, me dio mucha impresión! ¡Pobre gatito! Mirá la cabeza del gato Mirá ¡Uy, Dios mío! ¡Hay más! ¡Hay más! Así arranca... ¡Uh! Se cae todo Arranca el concurso de La Chica del Licuado De La Chica del Verano ¿A quién tenemos? Por ejemplo, a... Mirá Andrea Rincón ¿Eh? Atención Andrea Rincón ¿Qué es Andrea Rincón? Un pedazo de carnaza común Es Anderita Rincón ¿Eh? Atención con esto ¿Eh? Atención con esto Mirá ¿A quién metemos también? Mirá A Barbarita Vélez Metemos a Barbarita Vélez ¡Claro! Y si decimos Vélez Decimos un poquito de hielo Porque son pecho frío ¿Eh? Así que... ¡Uh! Metemos un poquito de hielo ¿Entendés? Vamos con la segunda vuelta ¿Vamos con la segunda vuelta? ¡Ay! ¡Más los alfajones! ¡Más los alfajones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!